Muy bien. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos. Saludos a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube de Televida, el canal de la familia, el canal católico de la familia. Yo cuando estuve en Dominicana, hacía este servicio de hacer la misa y hoy han venido aquí Giovanni. Y estoy muy contento por el servicio que hacen. Este canal es fantástico. Yo estoy muy agradecido a Dios por los medios católicos que promueven la fe. Muy bien. 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 Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas y concédenos servirte de todo corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia. por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos nos sentamos lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos a pesar de ser muchos forman un solo cuerpo así también es Cristo porque todos nosotros somos judíos o no judíos esclavo o libre hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu el cuerpo no es de un solo miembro sino de muchos miembros pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de Él en iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles en segundo lugar a los profetas y en tercer lugar a los maestros luego a los que hacen milagros a los que tienen el don de curar a los enfermos y a los que ayudan a los que administran a los que tienen el don de lengua y el de interpretarla ¿acaso son todos apóstoles? son todos profetas son todos maestros hacen todo un milagro tienen todo el don de curar tienen todo el don de lenguas y todos interpretan y todos interpretan aspiren a los don de Dios más excelente palabra de Dios ya la vamos Señor alzamos alzamos al Señor con alegría alzamos al Señor con alegría y con júbilo y con júbilo entremos en su templo si vamos al Señor con alegría reconozamos que el Señor es Dios que Él fue quien nos hizo y somos suyos que somos su pueblo y su rebaño si vamos al Señor con alegría entremos por sus puertas dando gracia crucemos por sus atrios entreinos alabando al Señor y bendiciéndolo si vamos al Señor con alegría porque el Señor es bueno bendigámoslo porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaban si vamos al Señor con alegría nos ponemos de pie alegría 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 nos ponemos de pie ha surgido entre nosotros, Dios ha recetado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda. A la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, siéntense, por favor. Bien. Hoy es un día muy importante. En esta lectura vemos la compasión de Cristo, hermanos, ante una mujer que en ese momento era como enterrarse viva. Ahora, claro, la mujer puede salir adelante. Muchas de aquí de Intachina, mujeres que han salido adelante, haciendo muchas cosas. Yo soy hijo, hermano, sobrino, amigo de muchas mujeres emprendedoras. Pero en ese tiempo, una mujer que quedaba primero viuda y luego se le muría, su único hijo era como que le entraran viva. Entraba en una miseria total. Total. Así es. ¿Y qué hizo Cristo? Vio toda esta muchedumbre y se compadeció. Y dijo, guau, no, no puede ser. Le dijo, tranquila, no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó y le dijo, levántate. Qué bonito esto, hermanos. Y eso hoy nos dice el Señor, levántate. Nosotros estamos muertos por nuestros pecados. Y esto, hermanos, hace presente a quién? A la Virgen. ¿Verdad? Que era viuda y tenía un único hijo que murió. Y no fue Cristo. El Padre lo resucita. Y le dice, y lo resucita. Y a Él le da el poder de levantarnos a nosotros, Cristo. Y la gente quedó alegre viendo esto, hermanos. Porque es realmente esta mujer quedaba en la lona. Pobre mujer. Pobre mujer. Pero al Señor actuar, pues le cambia la vida. ¿Sí o no? Porque el Señor cuando actúa en nuestra vida, es de una manera positiva. Es para cambiarla. Y es para glorificarlo. Hoy me viene a la mente, ahora, el hijo de Sandra. Que hoy, siempre, siempre, cada vez que la veo, cada vez que me ve, se acuerda. ¿Cómo se llamaba tu sobrino, Marielena? Creo que hoy cumple. ¿Sí o no? Hoy. Y tantas madres que han quedado con sus hijos fallecidos. Me acuerdo de Ángela, una hermana de mi comunidad, que le mataron al hijo. Lo acribillaron. Y muchas madres que, de una manera injusta, me acuerdo de Teresa. Te reza la señora de Quindindé. O sea, me vienen a la mente, y a lo mejor alguna de ustedes, ¿sí o no? ¿Tú también te ha matado algún hijo? No. Pero algún, pero bueno. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero conocen ustedes, ¿sí o no? Madres, amigas, que han tenido esta misma situación. Y viene Cristo a consolarnos. Esta semana, el domingo, se celebró la Virgen dolorosa. Y esta Virgen hace presente. ¿Cuál es el hombre que no llora? Al ver a la Madre de Cristo en tanto suplice. Cristo. Muy bien. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude. Realmente. Que nos permita ver su amor y su compasión en nuestra vida. Ofrezcamos este sacrificio de amor. Nos ponemos de pie, vamos a hacer la oración de los fieles. Pedimos por el Papa Francisco. Por la Iglesia. Por todos los obispos. Pedimos por los obispos de Ecuador, de República Dominicana. Monseñor Francisco, Soria. Monseñor Antonio, el obispo de Estadios, de este vicariato. Por Monseñor Eugenio. Por todos los sacerdotes, los diáconos y todo el pueblo santo. Para que la Iglesia sea una Madre que consuele a los más débiles, roguemos al Señor. Pedimos también por el mundo y sus gobernantes, por los países que están en guerra. Por Ecuador, que nos traiga la paz. Por Haití, por Somalia, por los países de África. Por Ucrania, por Rusia. Señor, ayúdales a los gobernantes a que ante todo busquen el bien de los más débiles, de los más pobres. Roguemos al Señor. Que escuchan, Señor, nuestra oración. Pedimos también por los que en estos momentos están abandonados en los asilos, en los hospitales. Aquí en Tachina tenemos tantos mayorcitos que están abandonados ahí en el asilo. Que el Señor les consuele. También por tantos enfermos, que ellos reciban de Cristo un consuelo, una caricia, que es su amor y su misericordia. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pedimos también por la comunidad parroquial de Tachina. Que se prepara a sus 50 años. Pedimos por todos los hermanos que sostienen esta parroquia. Te pedimos también por los que en este momento están viendo esta transmisión. Por sus necesidades. Por las madres que en este momento sufren la pérdida de su hijo. Por el hijo de Sonia, Reasco, de Teresa Ordóñez. De tantas madres que ruegan a Dios que también se reciban, se sientan compadecidas de Cristo y amadas por él. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre, todo eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. ¡Gracias! 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es el estigma de los humanos, este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre, para la destrucción de todas las personas de la iglesia. Hoy en este día es una fiesta franciscana. Los estigmas de Francisco que recibió un tiempo antes de morir. Se me estaba olvidando esto, pero lo recordamos. ¡Gracias! 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. ¡Gracias! 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 «Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concede la alegría de celebrar esta memoria de la estigmación de Francisco de Asís, nuestro patrón. fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar y con la multitud de los santos y con la multitud de los santos santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Francisco de Asís Santa Clara Santa Narcisa de Jesús San Juan Pablo II y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fin y la caridad a tu iglesia preguine la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo de Esmeraldas Antonio Crameri al arzobispo de Santo Domingo Francisco Osoria al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad nuestros familiares, amigos y bienhechores difuntos recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concede al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en el Espíritu de Cristo nos damos la paz y ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo 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 Amén. 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 Por este sacramento que hemos recibido, concédenos, Señor, imitar la caridad y el celo apostólico de nuestro patrono, Francisco de Asís, en esta memoria de su estigmación, para que gustemos los frutos de tu amor y los comuniquemos para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Saludémosla a la madre que siempre nos cuida. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de Esmeraldas. Ruega por nosotros. Muy bien. Bueno, pues agradecerle a los hermanos que nos han visto por los medios digitales, YouTube. Pedirle una cosa, que oren por nuestro ministerio y por esta parroquia. Vamos a cumplir 50 años el mes que viene. Y hoy ha sido un día providencial, porque hoy es un día que donde nuestro patrón nos recibió la gracia más grande. Que ha sido recibir los estigmas de Cristo. Y como la divina providencia nos ha traído a Giovanni para poder hoy celebrar esta misa. Yo creo que ha sido un regalo del Señor. ¿Sí o no? Los que son patronos de Francisco están más que satisfechos, ¿sí o no? Creo que sí. Yo realmente sí. Y pedirle que nada, que recen por el padrecito. Y por Esmeraldas, por la paz de Esmeraldas, del Ecuador. Aquí estamos sirviendo. Ya son 11 años de sacerdote. Entre salidas, entradas. Estamos aquí. Contentísimos de estar sirviendo al pueblo de Dios. Muy bien. Giovanni, pues gracias a Dios te pague. Pues en nombre de República Dominicana, agradecerles el cariño que le tienen a nuestro sacerdote allá. Gracias. Esta misa está en el canal de YouTube de nuestro canal de televisión católico de la arquidiócesis, Televida. En el que el Padre ayuda muchísimo. Y en la emisora de radio que se llama Vida FM, el Padre cuando va a Dominicana, pues va a mi programa de radio y colabora. Y muchas veces se conecta por Zoom. Y le dije que como venía al Congreso Eucarístico, pues iba a venir a conocer y a grabar la historia de la parroquia donde estaba el Padre. O sea que va a salir esa historia muy pronto. Y grabamos. Es maravillosa la experiencia de fe, el campito, las hermanas, la casa de ancianos, caminar y conocer esmeraldas. Me llevo una grata experiencia de fe y de esta parroquia también. Y le he traído un regalo sorpresa al Padre, que como es dominicano, nuestra Virgen protectora es la Virgen Nuestra Señora de la Altagracia. Es una Virgen que es una natividad. ¿Qué me ha traído, Profani? ¿Qué me ha traído? Sí. Entonces, allá, uno de los obispos auxiliares que nació ahí donde está el santuario, ha hecho con un banco una réplica de la Virgen de la Altagracia. Y yo le traje de regalo al Padre esta réplica original de la Virgen de la Altagracia. Que la traiga aquí. Mira, yo tengo una casulla. Con un sello al Padre. Tiene una linda casulla. Muy hermosa. Mírala. Entonces, tiene el sello de bendición del Papa, que hace una bendición sobre dos mil lienzos. Estos son de los últimos. Para que la conserve aquí, Padre, y que la Virgen de la Altagracia acompañe también esta comunidad. Y nosotros muy agradecidos. Esta misa está en nuestro canal de YouTube. No, pero mírala aquí, mira. Aquí te la traigo, Padre. Cada vez que yo hago una fiesta de la Virgen, ahí está ella, ¿sí o no? Porque es la misma. El Carmen, no es que... Uy, Madre. Gracias por visitarme. Bueno. Ay, Dios. Mi madre todos los días reza delante del cuadro de la Virgen. Giovanni es testigo, la llamamos, ¿sí o no? Doña Kika. Padre, te voy a hacer otro regalo. Ella siempre me ha cuidado. Es muy especial para mí. Este anillo es de la Virgen de la Altagracia también. Lo conservo en mi mano porque ella me protege. Pero tengo que regalar este anillo de la Virgen de la Altagracia que todo el mundo sepa que eres dominicano. Oh. Oh. Ay, una vez. Porque yo estoy casado con la Iglesia. Mi esposa está china. ¿Sí o no? Aquí está. Mira. Ahí está el anillo ya. Ay, ay, ay. Mira. Alianza eterna contigo, Señor. Oye. Guau. Ay, qué emoción. Guau. Viva la Virgen. Guau. Ella lo ha hecho todo, decía San Juan Bosco. Bueno, Carmelita, Altagracia. Igual te amamos madre Porque tú, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Ay Dios mío Wow, esto me emociona El obispo hoy Nos dio la bendición Fuimos a visitarlo Ay Dios Bueno Esta madre, la virgen En el tiempo del COVID Yo no morí por ella, por la virgen Yo siempre lo digo Yo debí morirme en el COVID Y ella me salvó Por eso la quiero Es mi madre Mi madre dice Ese hijo mío es tuyo Mi madre, la que me parió Todos los días delante del cuadro Conversa con ella Y pide por sus hijos ¿Cómo no voy a quererla? ¿Cómo no voy a pedir por ustedes a ella? ¿Sí o no? Entonces Sacra Alianza eterna contigo Cuídame madre Cuídate a China Cuida a Esmeralda Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Viva la Virgen Viva la Virgen Viva la Virgen Danta, 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 Danto, Danta, 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 Danta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!